Esto es Charlas de Fútbol y hoy vamos a hacer un pasapalabra con David de las Heras y Miguel Quintana. ¡Comenzamos! Bienvenidos chicos al pasapalabra de Charlas de Fútbol. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? David de las Heras. Soy el chico de las poesías. Miguel Quintana, el chico de las poesías. ¿Sabéis cómo funciona el juego, no? Sí, o nos has dado un pulsador y nos has dicho que vas a hacer preguntas. Y que no podemos pulsar antes ni a la vez. Exacto, antes de que termine de formular yo la pregunta. De la A a la Z. El que gana se va a llevar 40.000 suscriptores de Charlas de Fútbol. Yo no me besito, cabrón. Nunca viene mal un suscriptor nuevo, estamos ahí por favor. Maravilloso. ¿Estáis listos? Con la A. Jugador francés que ganó la Premier League con el Arsenal en la temporada 97-98. Esto es un fracaso. El juego consiste en pulsar, chicos. Nunca llevan, nunca llevan. ¿Resolvemos? Resolvemos. Anelka. Anelka no lo hubiera pulsado tampoco, yo no lo sé. No. Con la B. ¿Qué equipo ganó la Premier League en la temporada 94-95? ¿David? El... Blackpool. ¿Él? Blackpool, no. Blackpool. Blackburn. Sí, Blackburn. No, ha dicho Blackpool. No, Blackpool, Robert, no. ¿Cómo es? Sí, sí. ¡Punto para la B! Con la C. Equipo del que era el aficionado al que Eric Cantona atizó una patada en mitad de un partido. Joder, no estoy en el salto. Incorrecto rebote. Crystal Palace. ¡Correcto! Punto para la B. Con la D. Central Galo que llegó al Barça procedente del Lens, equipo con el que había sido campeón de Francia. Miguel. Duvarri. Incorrecto rebote. Central Galo. Me has dicho Duvarri. Duvarri era adelante. No, no. No ha caído. No lo sé. La respuesta era Degout. Ah. Claro, estaba pensando en él, que luego fue el Levante. Sí. Para los franceses, Degout. Pero estaba pensando en el francés, si no. Con la E. ¿Cómo se conocía al jugador del Celta y Betis de nombre Luis Eduardo Smith? ¿Te has adelantado, David? Con la A. Pero la voy a hacer da igual. E. Vamos a ver. Luis Eduardo Smith. El Celta, Betis, Edu. ¡Correcto! Punto para la B. Miguel, tienes que... ¿Cómo voy? Es fácil, ¿no? De contar a cero. Con la F. Como se apoda al Leicester. Ah, los Foxes. ¡Correcto! Punto para Quintana. No te hay que dejar a cero. Lo que hay que pasar es por debajo del futbolismo. Empieza por la G. Central, al que rechazó el Real Madrid por un problema en la rodilla y que terminó en el Real Zaragoza primero. ¡Joder! Otro grande después. Pero no va a Quintana. No va a Vindiquito. ¡Correcto! ¡Paron, eh! Que parece... Me ha hecho ningún paro, eh. José María García, que acabó... Pero cuando acaba, Juan... Cuando terminó de... Yo quiero que lo cute Guille. Leic Guille, es claro. Guille Bled. Guille Bled. ¿Cuál es la Juana? ¿Es guapo? Con la H. Equipo en el que jugaba el brasileño Afonso Alves cuando marcó 7 goles en un partido contra el Heracles. Jerem. ¡Correcto! Punto para Quintana. Luego fue al Mílez, bro, que también tiene una H, pero lejos. ¿Sí? 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 ¿Contiene la I? Contiene. ¿Cuántas temporadas estuvo Johan Cruyff en el Barcelona como jugador? Cinco. ¡Correcto! Punto para Quintana. Es que es lo que pasa, que no se pulsa antes que Quintana. En plan, ya veo que hace así, que me vengo abajo y digo, es que le va a dar antes que yo sí o sí. Con la J. Nombre del exjugador del Rayo y del Atlético de Madrid y padre de Teo y Lucas Hernández. Hostias. ¿Nombre? Sí. ¿Javier? No. No. Eh... Ah. Buen revista, eh. ¿Un revista? Muchos flanes duos, pero poco para Lucas y Teo. ¿Un poco de ASMR? ¿Vale? ¿Vale? ¿Tri rebote? Re rebote. ¿Puede valer? No, no, no puede valer. ¿Rebote? Jen. 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 Jen Erman. Jen Erman. Jen. 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 Jen Marie. ¡Incorrecto! ¡Ah! Era Jean-François. Jean-Marie. Eso no vale, ¿no? O sea... No, 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 se lo ha dado, se lo ha dado. Con la K. Uno de los mejores porteros de la historia de los Estados Unidos, hijo de una familia granjeros. Casey Keller. ¡Correcto! No, también rayista, también, tío. También rayista. También rayista. Es que no me acordaba. Es que estos jugadores se me olvidan, ¿sabes? En plan... Los calvos. Con la L. ¿Qué animal tiene tatuado Memphis Depay en la espalda? León. ¡Correcto! Punto para David. ¡Bum! Pero me estaba pensando en lagarto. Es un lagarto, tío. ¿Para qué te la hace un león? En plan las anfibios reptiles no se estiran tanto como un mamífero. Buen mamífero. En grandes frases de charlas de fútbol. Las anfibios reptiles no se estiran tanto como un mamífero. Buen mamífero. Con la M. Nombre de la jugadora del Rayo Vallecano. ¿Con la M? Sí, ya lo sé, ya. Nombre de la jugadora del Rayo Vallecano e hija de los atletas Loles Vives y Martí Perarnau. ¿Ha sido antes Quintana? Marta Perarnau. ¡Correcto! ¡Botón, Marat! Miguel Quintana. Con la N. ¡No me interrumpas! Me parece que estaba ahora, tío. ¿Quién fue el primer representado de Jorge Méndez? Quintana. El 1. ¡Correcto! Cuando estaba en el Epo. De hecho era camarero Jorge Méndez y el Epo. No, videoclub. No, videoclub. En el videoclub. A lo mejor también era camarero. Era a la de los ojos. Pero le conoció en un club de alterné. Ah, bueno. O sea, ahí empezó la... Qué raro, ¿no? Habían empezado muchas cosas. Y es muy... Y es muy... Contiene la O. Número de goles que marcó Mohamed Chité con el Racing en la temporada 2009-2010. ¿Quintana? Ocho. Incorrecto. Era contiene la O. Cinco. Incorrecto. La respuesta correcta era catorce. Chité. Catorce. ¿Tantos? Con la P. Nombre del jugador y banquero más conocido en la historia del mirandés. Pablo Infante. ¡Correcto! Punto para David de las Heras. No sé cómo vamos, pero te gano. No. Con la Q. Nombre de pila de un extremo neerlandés del Sevilla. Quincy. ¡Correcto! Con la R. Media punta portugués que hizo historia en Fiorentina, Milan y Benfica. ¿Quintana? Ruy Costa. ¡Correcto! Lo peor es que Melasí me está ganando porque le da antes que yo. Velocía, Joestua. Coordinación, óculo, manual. Siguiente. ¿Oculo? A ver, tengo que te hago de culo y lo pico. Empieza por la S. Portero rumano. ¿Qué más partidos ha jugado en España entre primera y segunda? Si te digo dónde juega, vale como pista para David. Sí, por favor. Salamanca. Correcto. Ya estoy parado. Esteléa. ¡Fua! Bogdan, Esteléa. Con poco pelito también. 235 partidos. Es el tercer rumano tras Kralbeanu y Galca, pero el primer portero. Que estos jugadores se me olvidan, ¿sabes? En plan... Los calvos. Con la T. En el Levante jugó dos temporadas, este medio centro italiano y mundialista. Tomasi. ¡Correcto! Punto para Quintana. Con la U. Equipo murciano que juega en la condomina. Quintana. ¿Con la U? UNAM. Universidad de Murcia. ¿Eh? UCAM, UCAM, UCAM. Ha dicho UNAM. Ha dicho UNAM. Técnicamente sí, le da lo que he dicho. ¿Le damos el punto? Yo creo que no. A ver, está ganando muy sobra. Dejadme guardar un poco. No. Incorrecto. ¿Rebote? UCAM Murcia. ¡Correcto! Punto para la U. Qué sorpresa, ¿no? Pues yo estoy ahora a mi ritmo. Esto está remachando ahí. Con la U. Uno de los apellidos del árbitro al que José Mourinho espera en el parking del Camp Nou a la salida de un Barça-Madrid de Copa. ¿Te has adelantado? Yo también. No, no, no. Te has adelantado. Yo te adelanté más. Tú matas a uno un minuto antes que yo, los dos vamos a la cárcel. Que no, no. Si tú le matas y tú le rematas, vas tú más a la cárcel. Ley y orden. Acción criminal. Y es Velasco, ¿no? Vale. Incorrecto. ¡Oh, no! Pero yo no lo voy a dar. Incorrecto. Ví tienes. Hostia. De ahí seguirá, Ví tienes. ¿Cuál de los dos? Con la W. Nombre de pila de un medio centro de Peñarol que pasó por Nápoles, Inter o Parma. Quintana. ¿Walter? ¡Correcto! Lo he hecho súper al azar. Está entre Walter y Wilson y no le da por eso. Con la X. Primer equipo al que dirigió Beren Schuster en España. ¿La bien? Cede. Correcto. Diez ocho. Tienes que acertar las dos que quedan para empatar. Cambiaste. Dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves. Y cuando empeoró todo, buscaste a quien echarle la culpa a una sombra alargada. Contiene la Y. Venga. Pero no es un lateral, es que hay que jugar al despístolo de charlas de fútbol. Están muy listos. No. ¡Ah! ¡Amon Warhammer a llorar! ¡Correcto! ¡Felio! ¡Rero Montal! Con la Z. Música de tensión, por favor. Delantero que formó una dupla letal con Petro Municis. ¡Zirich! ¡No, no, no! ¡La he pulsado yo! 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 El Vitano va a consultar el VAR, lo va a revisar porque está justísima la jugada. ¡Buff! Yo diría que Miguel, ¿eh? ¡Ojo! Sigue revisando. ¡Hay dudas, hay dudas! ¡Madre mía! ¡Los dos, los dos! ¡Madre mía! Esto es inédito. ¡Hay decisión! Hasta aquí el pasapalabra de hoy con Miguel Quintarri de Villaceras. Decide en comentarios cuál ha sido el más rápido y el que se ha dejado ganar este pasapalabra. Muchas gracias a los dos por pasarlos por aquí. ¿Qué tal tu canal? Yo... ¿Bien? No... No hablo de los árbitros, no... Bueno, da igual no hablo de los árbitros, pero dejamos su canal en la página de descripción. Su canal, que no es de arbitraje, lo cual es bueno saberlo. Es de fútbol y el de David de la Serra también es de fútbol. Sí. El tuyo es más de actualidad. Sí, el mío es de actualidad y el suyo también. Más de análisis, ¿no? Sí. ¿Qué te parece quedar ante la gente que ya está viendo que no has aceptado primero? Y tú ahí... O sea... ¿Cómo lo ves? ¿El cómo, cómo? Ah, pues me voy a sentir mal porque me sabía casi todas y no he podido darle antes que tú, pero bien. En plan, yo internamente sé que en cuanto a conocimiento voy fuerte y ya está, lo que es muy importante. Bueno chicos, pues muchas gracias por pasar por aquí y nos vemos el próximo día. Chao.